Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Y esto nos trae el amigo Ferretti Jorge, así que muchísimas gracias Bueno, pues que pasa, más que toda la gente que está en la escuela, ¿no? Digamos dentro de unos 15, 17 años o 14, 17 años ¿Qué pasa cuando estás en la escuela y ves al típico hijo de puta que jode, 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 jode? Me refiero al estudiante que está molestándote o te está jalando el pelo O te está, no sé, tirando cositas, la verdad molesta mucho, ¿no? Bueno, pues este amigo, mi amigo youtuber me mandó un link La cual muestra un profesor haciendo algo que creo que es lo correcto Bueno, hace tiempo hablamos del bullying, la cual está bien, tipo gordito Que agarra un flaco y le agarra así, como un pedazo de estropajo Bueno, pues le voy a dejar un video en la descripción para que vean ¿Qué es lo que le pasa al típico huevón que jode mucho? Yo aplaudo desde acá lo que dice ese profesor Lo aplaudo, lo aplaudo, lo aplaudo Muy bien hecho, ese tipo de estudiantes sí que me hinchan los huevos Porque no te dejan de estudiar para nada Y yo quiero que vean el link en la descripción y comenten Yo digo que el profesor hizo muy bien en lo que hizo No le voy a meter spoiler ni nada Pero mucha gente va a decir Ay, no, no tiene derecho Pero vean el video, vean, escuchen muy bien lo que hizo el profesor Y vean que tiene la razón Yo digo que está bien Yo digo que está bien No voy a decir nada más porque no le quiero meter spoiler Pues yo digo que está bien lo que dice el profesor Dios mío Espero que si eres ese típico huevón como el que va a ser en el video No lo hagas Porque hay profesores como este capo que te van a poner en tu lugar O mejor, o peor aún, un estudiante te va a dar tu putazo Así que no seas un huevón en clases Me despido FitDux, activa, like, favoritos, comenta Y nunca te olvides que la escuela se va a estudiar No a molestar ni a huevear Un abrazo Chau